El pueblo tercero, mi papá. 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 Abajo, abajo, todos pecho a tierra Abajo, podemos dar una bella Ogapte ¡Suscríbete! 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 Sniper up in the tower Tango knows someone's got a bead on him We're good, we're good. Contacto establecido. Todas las unidades, cúbranse y prepárense para responder fuego con fuego. Todas las unidades, cúbranse y prepárense para responder fuego. Todas las unidades, cúbranse y prepárense. Todas las unidades, cúbranse y prepárense para responder fuego. Todas las unidades, cúbranse y prepárense para poder corresponder. Moving to position, I need to get to a better position Got the target, roger, target acquired Damn, that guy's dead I need to get the target, I need to get a better position ¡Suscríbete! ¡Gracias! Roger, me voy a poner en posición. Moving to a good sight line. Roger that, target marked. Opening fire. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy down. ¡Gracias! I'm planning a mine. Give me a sec. I'm planning a mine. Give me a sec. A todas las unidades, comiencen el ataque. ¡Gracias! 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 ¡Ataquen y destruyan al enemigo! ¡Ataquen! ¡Hang in there! ¡We're coming to you! ¡Fucking hell! ¡Dropped him! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Lar Sneakers de la puerta médica bóndonna! ¡Está bienvenido por el aire! ¡Suscríbete! Dios mío, eso fue cerca. ¡No! Unidad, Bird, approaching. Stay down. Gracias por ver el video.